Arrancamos con todas las novedades del fútbol peruano y mundial. Iniciamos con la edición del día en gol viral. Las selecciones de Perú y Venezuela tendrán que medirse en un partido de pronóstico reservado correspondiente a la fecha 6 de las eliminatorias 2026. La bicolor tendrá la misión de sumar sus primeros 3 puntos ante los dirigidos por Fernando Batista que vienen de un gran nivel. Bajo ese contexto, los hinchas de la blanca y roja depositan sus esperanzas en que el lateral peruano danés Oliver Sone pueda hacer su debut ante Venezuela tras la suspensión de Luis Advíncula por tarjetas amarillas. Asimismo, el cabezón podría sorprender con una nueva alineación o por fin darle minutos del futbolista de 23 años. Sin embargo, a pocos días del duelo ante la Binotinto hubo un hecho que le pudo haber hecho pasar un gran susto al jugador del Silkeborg de Dinamarca. Según el reciente informe de Domingo al Día, el número telefónico de Oliver Sone logró ser filtrado por una banda criminal denominada Los Lagartos del Terror, en donde también se encontraban diversos integrantes del Legislativo. ...sumas de dinero para no atentar contra sus vidas. En la lista de estos delincuentes estaba también Oliver Sone, futbolista de nuestra selección nacional. Al dar con el celular incriminado, se descubrió que el extorsionador era un adolescente de 15 años, quien había sido captado por una peligrosa organización criminal de Chile, que tenía como fachada una página dedicada a incomodar youtubers, llamada Odartin. ...amenazas, violentos ataques dirigidos a empresarios, emprendedores, han puesto en su sobra a la población por los cobros de cupos extorsivos. Pero una red criminal internacional eligió a nuestros parlamentarios como sus víctimas. La selección peruana afrontó una fecha más de eliminatorias rumbo al Mundial 2026, y el último jueves se midió ante su semejante de Bolivia, en condición de visitante para mala suerte del combinado. El combinado nacional no pudo sumarte a tres tras caer por dos goles a cero en el Hernando Siles de La Paz. Y ahora es de lo que fue el encuentro lateral izquierdo del Silkeborg. Oliver Sone sorprendió en redes sociales dejando un emotivo mensaje a horas del enfrentamiento que tuvo el equipo de todos ante el escuadro altiplánico. Acompañado de buenas postales con la indumentaria de la blanca y roja, el futbolista decidió alentar al país con un Arriba Perú Vamos. Esta fotografía fue compartida en sus redes sociales, ha generado la reacción de los cibernautas peruanos quienes le mostraron su apoyo. Con cientos comentarios de aliento con todo, hoy y siempre Arriba Perú. Vamos vikingo, eres grande, un crack, hoy juegas porque juegas Oliver, el vikingo de los Andes. Fueron algunos de los comentarios de los hinchas peruanos. Sone recibió una patada de Luis Alvíncula durante un entrenamiento. El lateral de Boca Juniors, Luis Alvíncula, quiso bromear al futbolista que milita en Dinamarca con una patada amical que suele dar al resto de sus compañeros. El danés fue sorprendido y no dudó en tener una reacción inmediata del lateral. Les tiró el brazo para empujarlo de manera divertida para el resto de sus compañeros. El popular Bolt atinó a salir corriendo para evitar el golpe de su nuevo compañero. Cuando vuelve a jugar la selección peruana, el obicolor volverá a jugar este martes 21 de noviembre ante su semejante de Venezuela por la sexta fecha de las clasificatorias sudamericanas. El compromiso se jugará desde las 9 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. La selección peruana no encuentra el rumbo para levantar sus números en las eliminatorias 2026. Tras caer ante Bolivia en La Paz, el equipo de Juan Reynoso no tiene una reacción y varios periodistas deportivos ya vienen cuestionando el nivel de algunos jugadores. Tal es el caso de Peter Arevalo quien señaló que hoy en día el defensa Carlos Zambrano ya no es un jugador seleccionable. Como se recuerda, el León aparece muy cerca de la primera jugada que convierte el volante Henry Vaca así como Ramiro Vaca en la segunda anotación desde el Hernando Siles de La Paz. De repente contra Venezuela la rompe, contra Ecuador y Colombia es el Geyser. Pero hoy Zambrano no es un jugador seleccionable. Sostuvo Mr. Peter en la reciente edición del programa a presión. Por último, el también relator deportivo cuestionó que el estratega de la selección peruana decidiera que el zaguero sea titular ante Bolivia. Pero Reynoso lo hizo jugar a Zambrano. Falla en el primer gol y aparece en el segundo, afirmó Mr. Peter. Mira, una contradicción. Juan Reynoso con Boca viajan a Tandazo y Arias. Dos jugadores que actúan en la altura. Sí, la gente va a decir, pero no son mejores que Tapa de Otoon. Sí, pero juegan en la altura. Sí, Aquino. O sea, el mismo Aquino. Diez años cuando ya. O sea, a eso me refiero, Gonzalo. O sea, si me voy a basar en que no, nunca ganamos. Pero hay atenuantes que tú puedes encontrar que tú puedes sacar un mejor resultado. De acuerdo. Para eso, entonces, el campeón juega hace un nuevo tiempo. A los once jugadores de DT le ponen la camiseta de Perú y que vaya a jugar. Marco, yo estaba al orden del desmayo porque tengo que subir cinco pisos, ¿no? En el 2004 y ese partido jugó Jairo y Churliza. ¡Carajo! Se equivocaban cada minuto. No, pero el fútbol era un jugador y Jairo no era un jugador. El fútbol es inteligencia. Quiero ver una cosa. De la estadio se veía similar, ¿eh? Discusión a Farfán, a Guerrero. Quispe, con altura, con cancha mala. El chico tenía la pelota. Escoño y el balón. Rendimiento, o sea. Fue el mejor. Inteligencia para jugar. Jairo, Chalo. De la cancha. No fue profundo. Está bien, donde no marca nadie. Pero de tres cuartos de cancha hacia arriba, ¿qué hizo Quispe? Es difícil. Pero Gonzalo, Gonzalo, el equipo no lo ayudó. El colectivo no lo ayudó. Los que viven por fuera no se equilibraron. No ganamos solo un partido. Es difícil. Castor, estoy de acuerdo contigo. La cancha es complicada y la altura es complicada. Pero Quispe es un chico que estaba debutando con la selección. Sí, lo hizo muy bien. Un chico que pesa que 60 kilos y chato hizo un muy buen partido. Se ganó después de una selección. Jugó bien. No le interesó si la cancha era mala. No le interesó si estaba en altura. El chico bajó, quitó pelota, pasé a un mate que es gigante. Vino en la media cancha organizó. Nadie lo podía parar. Solo lo paraba con falta de capacidad. El chico demostró hoy que él está para la selección. Pero había que estar a ti. Cada vez queda menos de dónde, de dónde diablos, agarrar para defender a Reynoso. Uno decía, no, el buen planteamiento defensivo ante Brasil. Bueno, eso ya está quedando un segundo plano. ¿Sabes por qué? Porque Venezuela fue a Brasil, le empató y Colombia hoy le dio vuelta a Brasil. Colombia no va al Mundial hace dos procesos mundialistas. Venezuela no fue nunca. Dos años. Y son, por lo tanto, dos rivales directos que ya le sacaron puntos a Brasil. Sí. Entonces, ¿de dónde defiendes este proyecto? O sea, ¿de dónde defiendes este proyecto? Acá, si el partido acaba 0-0, nos aferramos al resultado. Sí. Sin importar el juego. Pero acá hubo un par de errores puntuales, ¿no? Que nos causaron ese gol, el primero de Bolivia. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la gente acá, en el populismo, todo el mundo creía en un Bolivia inferior, que la altura no nos iba a afectar. Exacto. Y que íbamos con los chicos y íbamos atacando a ser constantes. Los que no fueron rucas a la paz no saben esto. No, no, pero olvídate de eso. Olvídate de la paz. Olvídate de la paz, por favor. Juan, por ejemplo, es maniático de las mediciones, de los detalles, de sobrepeso. El partido no debió jugar Zambrano. Y Zambrano que termina jugando mal el campeonato, hoy es para el titular. Con tantas dudas. Con el equipo populista. Con placer, diría yo. Yo estoy seguro que, Rovinia le dio a la gente que dirigiera. Reynoso no está seguro. Me parece raro que Reynoso acepte ese tipo de situaciones. No está convencido, Guipe. Cuando la cosa no sale El entrenador sale y su bien Eso es verdad lo que tú estás diciendo Y lo peor de todo es que el equipo no funciona Ni colectivamente Y tampoco individualmente Entonces si uno con un entrenador Ve eso, que los jugadores individualmente No están funcionando, no funcionan colectivamente Como ha dicho Gustavo Ya le queda muy poco Y así culminamos con el contenido del día de hoy Comenta que te parecieron las novedades del día Ya sabes que pronto nos volveremos a ver En un próximo contenido Mi querido amigo aquí en Gol Viral